Hillary bailando ¡Uuuh! ¡Eso! ¡Uuuh! ¡Ahí está! ¡Eso! ¡Uuuh! ¿Qué tal Jenny? Hola, hola, hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un día más aquí, bonito. Súper contenta de tenerte con nosotras, Hillary, el día de hoy. ¿Y por qué? Porque justamente siempre nos das alternativas, que es lo que necesitamos muchas mujeres, y también caballeros en casa, que de repente querramos salir de un apuro, o de igual manera hacer algo rico o algo delicioso, y pues podamos hacerlo en casa. Claro, definitivamente. Como el día de hoy podemos hacer un rico jarabe de goma hecho en casa, definitivo. Porque a veces como que no alcanza ahí la platita como para comprar un jarabe de goma. Para comprar un jarabe de goma. Y es muy simple, nos dicen, ¿verdad, Hillary? Es muy fácil, la verdad. ¡Qué espectacular! Entonces, ¿qué te parece, Hillary? Porque aparte de eso, vamos a hacer unas bebidas, pero antes vamos a hacer un jarabe de goma, que es para todas las bebidas, ¿cierto? Casi es para todas. Definitivo. Sí, porque sí, si te gustan los cócteles como aquí un poquito más dulces, pues esta es una gran opción, la verdad. Una gran opción. Así que, corazones, vamos a empezar entonces con este delicioso jarabe de goma. Esto puedes hacer, mamá. ¿Qué es lo que necesitamos, Hillary? Magia, magia. Magia, acá es la casera que me dio azúcar. La caserita, ahí está. Azúcar blanca. Azúcar blanca, para empezar. Vamos a sacarle un poquito de azúcar blanca y agua hervida, fría, para empezar. Yo traje pues agua mineral porque me dio pereza hervida. Ok, ok, ok. Una licuadora la tenemos toda en casa. Echamos un poquito. Acá hay un cuarto de azúcar. Un cuarto de azúcar. Mira que en la licuadora puedes hacerlo fácil, ¿no? Sí, es re fácil. Echamos poquito. Acá todavía no estamos preparando los cócteles, señores. Acá estamos preparando el jarabe de goma. Claro, como para, empezamos con el jarabe y luego vamos con el cóctel porque en el cóctel vamos a usar justamente este jarabe. Claro. Ahí está. Vamos. De poquitos. Uy, mira, así de rápido. De poquitos. Echamos un poco más. Ahí está. Y un poquito más de agua. Es casi pizquitas, nada más. Ah, sí, al toque, toque. Ajá. Y otra vez. Se está formando. Ok. Y le echamos ya el resto del azúcar. Como les dije, aquí hay un cuarto de azúcar. De azúcar blanca. Ahí está un cuarto de azúcar blanca. Lo guardamos. Y echamos otra pizquita de agua. Solo es poquito, o sea, no es mucha agua. No es mucha el agua, es más el dulce, ¿no? Claro, vamos calculando. Y acá nos preguntan, ¿y puede ser con el azúcar rubia? Eh, sí, también, pero tendrías que echarle un poquito menos. Porque el azúcar rubia, pues, por el color, más que nada. No es recomendable porque se va a hacer más oscuro. Claro, se va a hacer un poquito más, y es un poco más como melosito. Ah, ok. Ahí va. Va quedando un poco espeso. Es simplemente calcular, chicas. Chicas, chicos, es simplemente calcular. Y sale. Miren, qué fácil lo hace Hillary, en una nada más. Tenemos nuestro, va quedando así, ¿eh? Parece que está cremosito. Ah, mira, mira, mira. Le echamos un poquito más de agua. Es pizquitas. Simplemente así como de un... Pizquitas. Sí, así. Y aparte después de hacer una cantidad, ¿y lo puedes guardar en reposo? ¿Y cuánto quieres lo usas? Definitiva, esto ya pues se sirve para, uff, para un montón de cócteles, la verdad. Esto lo vamos a guardarlo en estos frasquitos de vidrio o plástico, lo que tengan en casa. Y queda. Ok. Y terminamos. Así de simple. Pero también, Hillary, recordarles que estamos todavía con la promoción. ¿O ya se acabó la promoción? No, sigue, sigue todavía. Estamos hasta votar esto. Estamos con la promoción de 13 botellas de vino. A solo. 200 soles. 200 soles. Ahí está. Hace rato le rebajé a 199. Y queda. Ven el espejito que está. Oye, qué buenazo. Y ya tenemos de aquí para todo el mes. Ah, qué chévere. Listo. Y mira, está sobró. Y ya está así de simple nuestro jarabe de goma. Y nuestro jarabe de goma hecho en casa, lo metemos en la refrio, lo podemos dejar en ambiente. Y normal, no se va a lograr, no se va a lograr. Te queda. Y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Súper. Hillary, chévere, casi me voy al piso. Hillary, ya vamos a darle los números de contrato, contacto, para que puedan llamar y puedan pedirle a su vino, su pisco. Ya saben, piscos y vinos, don Heraclio, nos encuentran en las páginas, en las redes sociales, como pisco don Heraclio o pisco no Boa. A los números de contacto, a los que nos quieran comprar la promoción de 13, pues están 966-900-415 o al 964-930-572. También me pueden buscar en las redes como Hillary No Boa. Ah, ahí está. Y tenemos diversidad de cosas con Hillary. También, también voy a seguir haciendo, voy a entrar ya en este mundo, ya. Oh, ya me está gustando, ya. Qué espectacular. Hillary, ya hicimos nuestro jarabe de goma. En breve hacemos un coctelito. Un coctelito, pero aquí traje un modelo de hielo, así como que... Oye, eso quiero mirar, eso se puede ver. Me encanta. Oye, Hillary, ¿y cómo lo has hecho? Ahí está. No, se van simplemente a una de esas tiendas que vende todo por un sol. Ay, no te... Y lo encuentran. Creo. Sí, miren, y se ve genial. Yo dije... Súper lindo, es redondito, es una esfera. Claro. Yo dije, no, este martes tengo que mostrar algo bonito, precioso para todos los... Todos los que ven, pues, el programa. Claro. Uy, ya se me envían las manos. Ya, para todos los que ven. Total, señores y señores, en breve momento vamos a ver Hillary para hacer la preparación. ¿Te parece? Perfecto. Pero acá, me quedo acá. Ok. Don Heracleo presente el día de hoy. Ahí está Hillary. Ahora sí, me pone buena música. Ahora sí. Ahora sí. Para bailar. Eso. Ok, baby. Entonces ya. Ya estamos todos listos y prestos. Ahora sí. Para hacer la preparación. ¿Qué vamos a preparar? Cuéntame, Hillary. Vamos a preparar un rico... Bueno, la verdad es que no le tengo nombre, pero... Un cóctel Hillary. Un cóctel Hillary. Un cóctel Hillary. Ahí está. Vamos a necesitar hielos. Ok. Vamos, entonces... Esto, esto, esto. Este pisco es especial. Ah, ok. Es un nuevo... Bueno, es a por decir un producto nuevo que estamos sacando, pero es a base de pisco. Ah, cuéntanos. Miren este detalle. Mira, corazón. Ese es en amarillo y ese es en rojo. Ah, y están a base de pisco. Sí, todo es a base de pisco. Y míralo, ¿y las botellas son así? Eh, voy a estar sacando esta. Esta recién he sacado. Pues los que quieren, me escriben igual al 964 930 572. Hillary, yo quiero esa presentación especial a solo 30 soles. Este va así. A solo 30 soles. Sí, miren, se ve genial. Súper espectacular. Mira, ahí nomás lo dejamos para que le haga la toma. Ahí está. A ver. Para que la gente de una vez empiece a pedirlo. A solo 30 soles. Solo 30 soles. A solo 30 soles. Mira, mira, qué bonito. Bien peruano. Ahora que se viene 28 de julio. Dios mío, estamos en el bicentenario. Hemos estado con el ejército. Oiga, tenemos que tener estas botellas. Y más aún con el pisco, son un heráclos que son un éxito total. Está hermosa. Mira, me encanta. Esto es de la producción de Hillary. Oye, Hillary, está buenazo. Sí, ya. Me encanta. Vamos a preparar algo así como para la media mañana cuando nos da un poquito de sueño después de hacer nuestras cosas, dejar a nuestros hijos en el jardín. Llegamos a la casa y empezamos para cocinar. Agarramos un par de hielitos. Como pueden ser esto, pueden ser cualquiera. Uy, ya. Uy. Se van los hielitos. ¿Qué pasó? Ese hielo está bien travieso. Los hielitos, echamos los hielitos. Todos los hielos posibles porque mientras más hielo, mucho mejor el cóctel. Mucho mejor. Es que cualquier, para el cóctel no puede faltar el hielo. Ahora, agarramos o compramos en la casera un esporé. Un gator, un esporé, cualquiera. Correcto. Echamos, ay no, primero es el pisco. Pero, confiamos en el profe. Echamos el gator. Ok. Un poco, ahí, a mitad. Y echamos, ¿de qué color quieres, Jenny? ¿Rojo o amarillo? ¿El rojo de qué es? No tiene sabores, simplemente es el diseño. El modelo del cual tú quieras ver. El pisco se mantiene 100% pisco. Vamos a usar puro, puro pisco en el metro. Yo creo que usamos el rojo. Rojo pasión. Rojo pasión. Rojo pasión. Rojo amor. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar una onza. Ok. Una onzita. Oye, y mira la botellita, me encanta en realidad. Ahí está. Está linda. Ah. Súper femenina. Y más con el color. ¿Qué les parece? Está bien bonito. Oye, y aparte el hielo, ¿no? El hielo como es circular, le da otro toque. Le da el toquecito. Ahora, vamos a usar nuestro jarabe goma. Ahí está. Una onzita también. Solo una onzita, pero no nos da tan dulce. Ahí está. Y... Ahí está. Qué buenazo. Y completamos con el espray. ¡Guau! Genial. Y ahí queda. Le ponemos esta manzanita. Por aquí. Es que el otro día estaba poniendo la decoración y ya está. Y el resto te lo copio. Qué espectacular. Mira, Hillary se está volviendo una trompe, ¿ah? Ya, yo me está... Me está gustando ya este mundo. Ahí está. ¿Qué les parece? Te lo llevo, Jenny. Claro que sí. Pero Hillary, primero date una vueltecita con eso, pues. Ahí está. ¡Mira! Señoras y señores. Para que podamos disfrutar simplemente el día de hoy. Claro que sí. Hillary, no va a... Dale el número telefónico nuevamente si quieren estas botellas espectaculares. Botellas Gil. Yo creo que se tiene que llevar. Sí, no. Botella OG. O G. Ya que todos me dicen G. Ay, está chile, entonces. Está. Ok, mi amor. Entonces. A todos los que quieran estas botellas porque son edición especial, hay de colores. Ya, al que nos escribe le vamos a mandar los distintos colores que tenemos. Correcto. Nos escriben al 964-930-572. Vienen con esta presentación de Boquito y es 100% pisco, o sea, no está basqueado nada. Simplemente es el detalle que se ve tan hermoso. Eso es lo único que cambia, el detalle. Súper espectacular. Ay, no. Te vienen entonces con tu vasito bailando. Yo voy con mi vasito. Oye, y esas botellas que están... Uy, ahí está. Ahí está. ¡Uy! Una wey. Hillary, no va al día de hoy. Ahí está. ¡Wow! Qué espectacular. Ahora sí, señores, qué bárbaro. Se fue el negro. Ok, el día de hoy, killer de mi vida, el día de hoy es súper contento. ¿Qué pasó? Está como una antenita. Ah, pero necesitas venir para el captar, señor. Miren, señor, oye, no, me encanta la presentación que podemos tener todas las personas en casita, podamos disfrutar en realidad. Mira, con bolitas así súper lindas, no, me encanta, en realidad, súper femenina. Es cuestión de tener imaginación. Bueno, nosotras, las mujeres que paramos más en casa, pues somos como que más detallistas, más así como que le entramos en las cositas. A los detallitos. Claro, o sea. Vamos a probarlo, ¿ya? Prueba, prueba. Pisco, pisco total, señores. Ya lo saben que pueden pedirlo al número telefónico 964-930-572. Oye, qué rico. Oye, qué buenazo. Para un día soleado, puedas irte a la terraza, por ahí de repente al patio, te bajo la mamá con los hermanos, la pasas espectacular. Simplemente, pues, con piscos y vinos Don Heracleo o piscos y vinos Gil, ¿no? Ahí está, Gil, Gil. Gil. Qué bonito, se ve bonita la presentación. Esto está buenazo. Nos vamos a sentir unas bartenders en casa. Y lo que me gustó es que deseaste también el Gatorade sabor manzana. Sí. ¿No? Y el toque de la manzana. Ya está, ya está. ¡Complézano! Ahora sí, señores, con este rico cocktail, definitivamente la pasamos espectacular. Recuerda, haz tu pedido, estamos en promoción todavía de los vinos, vinos Don Heracleo, trece botellas. Trece, ¿correcto? Solo doscientos soles. Solo doscientos soles. ¿Puedes llamar y se hace delivery también? Sí, sí, normal. Llegamos, llegamos. ¡Ok!